Ernesto D'Alessio se encuentra en medio de una polémica y es que han estado circulando rumores de que podría ya estarse separando de su esposa Rosario Ruiz por una supuesta infidelidad por parte de él. Hasta ahora el matrimonio que tiene 15 años de relación pues había guardado silencio, sin embargo Rosario Ruiz rompe el silencio y compartió en sus redes sociales un mensaje que voy a leer a continuación y en el que bueno pues sí, pues ¿cómo se dice? Reconoce que hay una crisis, dice somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis pero juntos y sé que saldremos de esta con la verdad que Ernesto y yo sabemos es más que suficiente, no es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio, es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres porque no soy la única que ha vivido algo así, estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generarle a mí o a mi esposo, también a mis hijos. Y es que bueno pues sí, ellos habían guardado silencio pero fíjate algo extraño es que puso este mensaje y minutos después lo borró, lo eliminó, claro que pues ya se hizo el pantallazo, ya muchas personas habíamos hecho el pantallazo y ahora pues ya estamos reproduciendo esta versión que circula desde hace, ya venía circulando desde hace semanas, aunque se publicó este martes en una revista, en un semanario, pero ya desde hace aproximadamente dos semanas corría el rumor de que ya estaban pues ahora sí que separados. Generalmente cuando borra a alguien que publicó un mensaje es porque la pareja le dijo bórralo, lo mismo pasó con William Levy, ¿no? En cuanto al público ya estamos separados, Elizabeth le ha de haber dicho quítalo y aquí Ernesto debe haber sido quien se lo pida porque aparte, bueno, pues se supone que el que está en el medio es Ernesto. Pero ella tiene muchísimos seguidores, ella es influencer y también la sigue mucha gente que yo cuando vi el mensaje no lo vi mal porque la gran mayoría de los matrimonios atraviesan por ciertas crisis, lo importante es lograr salir de ella y eso es lo que yo entendí, es lo que ellos están haciendo, están tratando de salir adelante, pero sí deja claro que al parecer no es infidelidad como lo mencionó la revista, no lo sabemos. Ojalá lo logren porque yo a Ernie lo veo muy contento, creo con Charito y a ella enamoradísima de D'Alessio. Oye, hablando de los que quitar mensajes, ayer se platicó con los papás de Juanpa, ahorita tipazos los dos, entonces el señor es abogado, entonces él se calienta cada vez que ponen algo de Juanpa, entonces empieza a subir Twitter, no, qué poca lo que le hicieron a mi hijo y demás, entonces suena el teléfono, papá, bórrese Twitter, o sea, Juanpa se dice, papá, déjame a mí defenderme, dame chance. Pues es que los papás siempre quieren proteger a sus hijos y además no están acostumbrados ahora a las redes y a todo lo que pasa y a todo lo que se dice, entonces, bueno, qué bueno que Juanpa les diga, yo puedo solo. Así es. Y tiene otro hermano que también es influencer, ¿verdad? O sea, el Juanpa Zurita. No, no, no lo sé. Sí, sí, yo he oído que tiene un hermano que también está metido en esto de los influencers. Ah, pues mira. Ah, hermano y hermana. Ah, mira, fíjate. Ahí los dos influencers. Nos dice Bere Cadena, jefa de información. Sí, es lo de ahora. Oye, pero estos chavos, digo, porque tú puedes hacerte viral quizá con una broma, una tontería y demás, este cuate, los 30 millones de seguidores que tiene, los ha empleado también, obviamente para ganar dinero, pero también para beneficiar a otros. Sí, para hacer el bien y eso está padre. Así es.